Hola, y bienvenidos al primer programa Softronic. Aquí os hablaremos de las mejores aplicaciones y de cómo disfrutar de ellas. Empezamos con un programa dedicado a las redes sociales, este mundo de interacción que no para de crecer y donde todos compartimos de todo, en cualquier momento y lugar, y a veces un poquito demasiado también. Mira, esa ha sido una muy buena frase, creo que la voy a tuitear. A veces compartimos demasiado. Enviar. Este va a triunfar. Hablando de Twitter, hoy tendremos a los tres fundadores de Social Bro. Es una aplicación muy potente para saber todo sobre todos nuestros followers. También os explicaremos cómo seguir las actualizaciones de vuestros amigos con TweetDeck y cómo hacer que tu cuenta Facebook sea única entre todas las demás. Ah, y atentos, al final del programa os ofreceremos la posibilidad de ganar una suscripción premium a Spotify. Para empezar, aquí van 10 grandes consejos que debéis seguir si queréis triunfar en las redes sociales. Consejos que usarán personajes de demostrado éxito en Twitter, como David Bisbal o Alejandro Sanz. Con las prisas y el pobre teclado de un móvil, meter la pata en Facebook o Twitter es muy fácil y tiene consecuencias desastrosas para tu reputación. Pero nosotros estamos aquí para ayudarte. Vamos a ilustrarte las 10 cosas que debes evitar al compartir tu vida en redes sociales. Consejo número 10. Piénsatelo bien antes de compartir cualquier cosa intrascendente que estés haciendo. Puede que a los demás no les interese lo más mínimo. Consejo número 9. No escriba los mensajes como si estuvieras redactando un SMS. En serio, no vas a pagar más por escribir todas las letras. Consejo número 8. Presta atención a la ventana de chat en la que escribas. Un mensaje en la ventana equivocada da lugar a situaciones realmente embarazosas. Consejo número 7. Y a propósito de situaciones embarazosas, subir fotos inapropiadas y etiquetar a la gente que aparece en ellas se considera de muy mal gusto. Consejo número 6. No compartas datos privados tuyos o de otras personas. Teléfonos, direcciones postales… Todo eso solo debe ser visible para tus amigos más íntimos. Consejo número 5. No escribas mensajes privados en público. Quizá la diferencia entre mensaje y muro sea un tanto confusa, pero saltarse la privacidad es peligroso y molesto. Consejo número 4. ¿Tienes cuenta en Facebook, Twitter, Google Plus y 200 redes más? ¡Bien! Pero que sepas que no hace falta repetir lo mismo en todas ellas. ¡Cansa! Consejo número 3. No pongas información ficticia o inventada en tu perfil. Da una pésima imagen y tu cuenta puede ser denunciada por falsa. Consejo número 2. No te hagas fan de páginas ofensivas o de mal gusto. Los demás lo verán. Y ya sabes que los gustos definen a la persona. Consejo número 1. Por favor, por favor, por favor, no compartas cadenas de mensajes. Nadie ha salvado nunca a un cachorrito por clicar me gusta en un mensaje de estos. Y eso es todo. Ahora ya no tendréis que preocuparos más por vuestra reputación. Pero, pero ¿qué ha pasado? Si yo no he compartido eso, ¿eh? Bienvenidos a la entrevista Softonic. Hoy tenemos a tres invitados con nosotros. A los tres fundadores de Social Grow. A Luis Pablo Pardo, a Javier Burón y a Alfredo Artiles. Bienvenidos a los tres. Hola. Hola. ¿Qué es Social Grow? Explícadmelo vosotros mismos. No sé, Javier, por ejemplo, ¿nos podría resumir un poco qué es Social Grow? ¿Para qué sirve? Ok. A ver, pues es una solución que permite gestionar y analizar tu comunidad de Twitter. Ajá. Tus followers, ¿no? ¿Y qué se puede gestionar de unos followers? Pues básicamente la idea es que, por ejemplo, en mi caso tengo 2.000 followers, o casi 2.000 followers, no sé quiénes son realmente. Es imposible saber quiénes son 2.000 personas. O sea, un software que permite conocer en profundidad quiénes son, identificar los más influyentes, y en este caso, pues, si es una cuenta corporativa, tomar a Cidane en gratias de información que provee, y además ahorra mucho tiempo a la hora de gestionar las personas como tal. Muy bien. Nos deseamos toda la suerte con este proyecto. Nosotros sabemos que sois personas ya expertas en este mundo del Twitter. Por eso hemos pensado que quizá alguien de vosotros o todos tres podéis darnos una recomendación a los usuarios de Twitter. ¿Qué deberían hacer los usuarios de Twitter para triunfar en esa red social? No sé, por ejemplo, Alfredo, Javier, ¿nos decís alguna recomendación? ¿Uno? Simplemente es intentarse, si lo estás haciendo desde el punto de vista personal, intentar ser tú, no intentar ser transparente, intentar compartir, contestar a cada tweet. Si ya eres una empresa, pues velar bien por tus intereses en la red, monitorizar cada mención que se hace sobre tu marca y nada, que sobre todo crear comunidad y estar atento a todo lo que estamos hablando. En Softonic somos gente muy curiosa. Nos gusta conocer a nuestros usuarios, a nuestros entrevistados también, y por eso os pediríamos que si os atrevéis a compartir la pantalla de vuestro escritorio. Es el de Luis. Es el mío. Este es el tuyo. Vale. Es el mío, sí. Básicamente es un ordenador de trabajo. Lo que se va a encontrar básicamente es lo mínimo de aplicaciones, pero bueno, lo comentamos. Aquí veis un poco lo que tengo. Lo que pasa es que es un ordenador, como digo, de trabajo tampoco tengo mucha parafernalia. A nivel de ofimática hay poquita cosas. He visto que también tienes el GarageBand. No sé si os ponéis a tocar de vez en cuando los tres. Radio, trío musical. Javier. Es un prodigio. Ah, mira. Algún día nos lo mostraréis en directo, espero. También he visto que Socialbro tiene cuenta oficial en Facebook. Es así, ¿no? Sí. Mira, pues entonces os va a interesar mucho el siguiente vídeo que nos ha preparado Abel y que habla precisamente de eso, de cómo personalizar Facebook y todas las aplicaciones que existen para hacerlo. Vamos a verlo. A día de hoy, más de 800 millones de personas están dadas de alta en Facebook, pues nos hemos propuesto el noble objetivo de que el tuyo destaque a base de programas, extensiones y trucos. ¿Te gusta? Venga, levanta el pulgar y acompáñanos. El que más nos ha gustado es Social Plus. Primero porque está disponible para casi todos los navegadores actuales. Y segundo, porque hace que tu muro y tu perfil cambien tanto como tú quieras. Hablamos de colores personalizados. Formateo de texto en los comentarios. E incluso el deseadísimo botón de no me gusta. Desde luego un imprescindible para los más exigentes. Aplicaciones para ver Facebook de otra manera también hay muchas. Desde el widget dedicado en la barra de tareas de Pocky hasta el centro de notificaciones que es Fliptoast. Ambos desde tu escritorio, accesibles en todo momento. Y en cuanto a aplicaciones web, Facebook Chat Code Maker. ¿Qué es lo que hace? Pues convierte cualquier imagen que subas en un código que funcione igual que un emoticono en los chats. Imagina las posibilidades. Con la nueva portada de biografía en Facebook se abre un nuevo frente de personalización en tu perfil. Piense a diseñando tu propia portada con un editor gráfico y algo de maña o directamente creando las imágenes con una aplicación. Por ejemplo, con PixCutter que prepara un collage con tus fotos. O Cover Canvas que aplica curiosos efectos y los sube directamente a tu álbum. ¿Y qué pasa si tienes una página de fans? Por ejemplo, con ThruSocial. Una herramienta a la más intuitiva en la que puedes colocar imágenes, aplicaciones, enlaces y todo tipo de elementos igual que diseñaras una web desde cero. Aquí ya no te parece tan difícil tener un perfil realmente a tu medida. Vamos a empezar ahora en la recta final de la entrevista con el test. El test Softonic. ¿Un sistema operativo? MacOS. MacOS. Windows. ¿Estás seguro de la respuesta? Sí. Vale. Segunda pregunta. ¿Un navegador? Chrome. 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 Los tres con la extensión Social Bro, que existe en Chrome. Muy bien. ¿Una página web? Para mí, Fab.com. Fab.com. Sí, cosa chula para comprar. Socialbro.com. Claro. Minv.com. Minv. ¿Una aplicación? Para mí, Evernote. Paper, My53, para iPad. Ajá, que existe para pintar, pero también no para trabajo, imagino. Sí, sí. Gmail. Gmail, una buena aplicación. ¿Un videojuego que podáis o recordéis ahora mismo? Para mí, el Internacional Superstar, el que le quitó a FIFA el poder sobre el fútbol. El Pro Evolution, ¿no? Diríamos. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo, el Comandón. Muy bien. Yo ninguna, es que no juegue. Siempre tiene que ser el contrario, ¿no? Un poco a todos. Vale, vale. Pues nada, no juegues. No juegues, pero eso es igual en cualquier juego. No juegues, pero no juegues. Muy bien. Y para acabar, quiero que nos digáis el último programa que os habéis descargado cada uno de vosotros. Yo, Google Drive. Muy bien. Yo, para el iPhone, el Flight Plus. El cliente de Jammer, para el equipo. Muy bien, pues ha sido muy interesante. Un auténtico placer poder hablar con los tres fundadores de Social Bro. Nos lo hemos pasado muy bien. Y, nada, espero que el futuro esté lleno de éxitos para Social Bro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nosotros seguimos ahora con un vídeo que ha preparado Elena y que nos va a hablar un poco de TweetDeck. TweetDeck es un muy buen servicio para tener bajo control tus diferentes cuentas en las redes sociales Twitter y Facebook. Vamos a enseñarte cómo funciona. El primer paso es la instalación. Para acceder al servicio, deberás crearte una cuenta TweetDeck. Si no dispones de ella, crearla es muy fácil. Tan solo sigue los pasos. Una vez creada, puedes asociar tu cuenta con tu usuario de Facebook o Twitter. Probaremos con la de Twitter. Como ves, la presentación es muy clara, en columnas. Cada columna representa un filtro diferente de los mensajes. En este caso tienes tres columnas que se instalan por defecto. Los últimos tweets escritos por tus followers aparecen en Home. Mientras que en la columna Me tienes las últimas menciones que te hayan hecho. En Inbox encontrarás todos tus mensajes directos. Puedes añadir más columnas con diferentes filtros. El timeline completo, las interacciones, búsquedas, listas, trending topics y mucho más. Añade las que quieras. Después puedes navegar entre ellas desde estos botones de aquí. Tienes más botones en la ventana de TweetDeck. Uno para escribir nuevos mensajes, con imágenes adjuntas, como mensaje directo, o con la publicación programada para que el mensaje salga en tu Twitter en el minuto justo en que desees. TweetDeck ofrece también una barra de búsqueda, un botón para crear listas, y las herramientas de configuración, donde puedes cambiar de cuenta o modificar las preferencias. Toda tu actividad irá de tus contactos en una sola ventana. Muchas gracias Elena. Recordad que todos los capítulos del programa se encuentran en la dirección que veis ahora mismo en pantalla. Y si queréis recibir todas las novedades y artículos destacados que hemos publicado en nuestro blog, existe nuestro boletín. Una vez apuntados, recibiréis cada semana recomendaciones, trucos, novedades y aplicaciones para disfrutar al máximo del mejor software. Pero antes de acabar, ¡el concurso! Tranquilos, que la cosa es muy fácil. Se trata de dos pasos. El primero, descubrir a qué programa corresponde este logo deformado. El segundo paso es dejar un comentario en esta misma página. Ojo, solo los 10 primeros que acierten la respuesta correcta se llevarán el premio. ¿Cuál es el premio? Licencias para poder disfrutar de Spotify Premium durante todo un mes. Hay 10 disponibles, o sea que habrá que ser rápido. Y aquí acaba el primer programa de Softonic. En un mes exacto podréis disfrutar del siguiente. ¿De qué hablaremos, Fabri? De seguridad en el PC. Veo por la ropa que llevas que eres un experto, ¿no? Sí. Vale. Bueno, nosotros antes de marchar, os dejamos con el tráiler de uno de los juegos más esperados. ¡Hasta la próxima, amigos! ¿Por qué me mudé aquí? I guess it was the weather. Or the... I don't know, that thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that. That line of work. Be a good guy for once. A family man. So, I bought a big house. Can you hear? I don't know. 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 I don't know.